En fechas recientes, se ha observado en la isla de Cozumel una notable cantidad de ejemplares de mariposa monarca, como parte de su migración anual que abarca de noviembre a marzo. Aunque los estados de México y Michoacán son los destinos principales de la monarca, también es posible avistarlas en otras ubicaciones, como es el caso de la isla de las Golondrinas, donde el biólogo Rafael Chacón ha registrado su presencia. Según el biólogo, en este año 2023 se han observado un mayor número de ejemplares en comparación con años anteriores, lo cual indica que la isla desempeña un papel crucial como área de descanso y alimentación para estas especies migratorias. La migración de la mariposa monarca es única en su tipo, destacándose por su extensión, regularidad, singularidad y visibilidad, lo que convierte su preservación en una responsabilidad colectiva a nivel internacional. Durante el invierno, las monarcas recorren más de 4.500 kilómetros desde el sur de Canadá, atravesando Estados Unidos y parte de México, para llegar a sus refugios en zonas más cálidas. Para Notivision, Enid Hernández.